La Policía Judicial de la SOE está preocupada por la matriculación de vehículos gemeliados, clonados, perjudicando a sus compradores. Matriculación de vehículos gemeliados, clonados, los mismos que están perjudicando enormemente a los compradores de buena fe, a los propietarios de vehículos que han comprado en concesionarios. El caso de estos vehículos que están a mis espaldas, existen estos vehículos, los vehículos supuestamente legales que fueron comprados en una casa comercial, matriculados con toda la documentación y ahora aparecen estos que de los adelantos que se ha hecho en las investigaciones, estos vehículos serían los malos. Este tiene un número de chasis y motor que coincide con un vehículo robado en Cali el mes anterior, este vehículo también coincide con otro vehículo robado. Entonces, estos ocasionan problemas al mismo vehículo de las mismas características que está teniendo el propietario, mientras en fiscalía, en juzgados, no se determine cuál es el bueno y cuál es el malo. No son los dos únicos casos, hay muchos casos presentados, las denuncias, hay muchas personas inconformes con este procedimiento, pero lamentablemente es un procedimiento que nosotros tenemos que llevar a cabo y es la autoridad competente quien determina el vehículo bueno y el vehículo malo. ¿Aún no hay sancionados por la justicia en este tema? Estamos nosotros en las investigaciones, tenemos ya la disposición de profundizar las investigaciones. En el caso de estos vehículos, le digo, debemos saber con qué vehículos de respaldo fueron matriculados tanto el Toyota Fortuner como la camioneta, la Mazda que está acá. Entonces, nosotros vamos a empezar a oficiar mediante fiscalía, mediante autoridad competente a la Agencia Nacional de Tránsito, con el fin de verificar la legalidad de los documentos que sirvieron de respaldo para estas matrículas. ¿Precaución a la ciudadanía en el momento de adquirir un vehículo? Precaución a la ciudadanía, comprar el vehículo y hacer chequear en policía judicial, en el laboratorio criminalístico, porque se están dando múltiples casos de esto, no solo en la provincia de La Suay, no solo en la provincia del Cañar, tenemos los mismos problemas de Imbabura, Pichincha, Guayas. Entonces, estamos nosotros pendientes y estamos realizando. Vamos a continuar, como siempre he dicho, la policía no está de sorpresa haciendo las cosas. Advertimos a los parqueaderos, a los patios de comercialización de vehículos que vamos a continuar verificando la legalidad de los vehículos.